¡Suscríbete al canal! 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 israel sigue yendo a praga unos meses o así y ahí vio los campos de concentración con ella le enseñó el gueto donde habían vivido y todo lo demás y fue por lo que él empezó a escribir el libro y eso lo cuenta el autor al final o eso has investigado tú no 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 aquí es la historia de ella dentro del campo de concentración como hacía y después porque después quiero decir la historia que me acabas de contar de cómo iturbe ha conocido al final al final él cuenta cómo empezó a escribir el libro y porque es un hecho de real porque está contado por la por ella misma el marido murió en el 2000 y ella sigue viva y sigue yendo a praga porque con una amiga que fue la que la ayudó cuando acabó ya todo la amiga murió pero con tres hijas que tuvo sigue teniendo relación y sigue viva disfrutaste como muchísimo 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 bien bueno nos vamos a otra tragedia pero ya en nuestro país sí sí patria de barrio sí sí cuéntame me gustó también me gustó el escritor sabe atraerte sabe que te metas en el libro no te costó las primeras páginas entender su forma de escribir no 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 lo lo entendiste a la primera sí hasta un poquito entender que escribía cómo se habla o sea como sí podemos estar hablando exactamente exactamente entonces no me costó empezó contando no la historia de las dos familias sino el día que una de las veces que está dice que deja las armas la viuda de uno de los que habían asesinado decide volver al pueblo y entonces ahí empieza a contarte la historia de dos familias la historia de todo el pueblo pero sobre todo de dos familias como de siendo muy muy amigos los maridos jugaban la partida juntos e iban con las bicicletas juntos las mujeres pues van a tomar el café a san sebastián porque estaba muy cerquita de san sebastián todos los sábados iban de compras los hijos muy amigos de repente todo se corta todo se corta ya no sólo por idea de ideales políticos sino también por por celos por envidias y el hijo de una de las familias se mete dentro de la banda terrorista y como la otra familia que él era un un empresario pero un empresario muy de andar por casa era del pueblo ayudaba a todo el mundo todo el mundo le quería pero le empiezan a mandar cartas a que tiene que pagar el impuesto revolucionario todo lo demás entonces él decía porque a mí si yo soy del pueblo si yo les ayudo y la trama el hijo de la otra familia hasta el involucra para que ese comando tenga que asesinarle y efectivamente él es uno de los que está allí y acabaron asesinando le cuentan también como los propios hijos del asesino la hija no quiso ir ni al funeral del padre para que los compañeros de universidad no la conocieran los personajes además están muy bien construidos entiendes a la perfección la postura de cada uno de las compartas no pero exactamente el autor te mete de lleno en cada una dentro de ello de ellos y como al final ella lo que quería era que la pidieron perdón porque en el pueblo ella era la no la víctima sino la asesina cuando era al contrario ella tiene que ser la víctima y al final del libro el chico que seguía en la cárcel y llega a pedir la perdón entonces no vamos a desvelar nada que hay gente que no lo ha hablado pues pues nada pues ya veremos qué pasa a ver lo que pasa entonces sí me gustó mucho si me gustó disfrutaste con aramburu sí yo como te decía a mí me costó un poquito meterme en la historia por no la historia en la forma de escribir entender la forma de escribir de aramburu porque venía de otra muy real muy claro sí muy natural porque venía de otra forma de escribir pero enseguida le entiendes y enseguida te llena sí me gustó mucho bueno pues aurora ha llegado el momento de que nos enseñes ese libro tu primer libro que te lo regalaron a finales de los años 50 que eras una niña pues mira me lo regaló un tío vamos a enseñar lo primero sí sí maribel que las pastas no son las originales porque le leía tanto me le sabía de memoria yo te iba a cumplir ocho años era mi libro era lo que tenía y le leía tanto le tenía muy estropeado entonces un amigo que era encuadernador un día me le pidió y me le puso estas estas pastas pero el libro es está escrito en el 44 me parece mira aquí me le regaló mi tío enrique para ahora ahorita enrique en el 1944 que es un trébol que un trébol de cuatro hojas bueno pues guardarás este este libro como una reliquia me le sabía de memoria era lo que tenía y estaba constantemente leyendo de josefina álvarez de cánovas muy bien pues ahora ha sido un placer tenerte con nosotros y yo estar con vosotros es como no ha sido para tanto ha sido fácil no un poco anima a la gente que nos escribe que venga aunque sea de tu edad bueno exactamente yo es que como veo que toda gente jóvenes con sus carreras su esto su demás digo yo ya de ahí exactamente pero que ha sido sencillo que sí que sí animo a la gente a que venga cuando quiera muchas gracias a ti gourmet asturiano santina sidras quesos faves con denominación de origen conservas del cantábrico y gran variedad de cachopos con ternera asturiana gourmet asturiano santina tu rincón con sabor asturiano en león qué tal rubén cómo estás hola muy bien eres licenciado en geografía e historia pero ejerces como militar exacto en la base del ferral del bernesga en león sí señor desde hace 22 años ya militar era una cosa temporal y mira 22 años acabas de llegar de áfrica si estuve seis meses disfrutando de una experiencia inolvidable inolvidable muy enriquecedora sin duda que hacías pues estaba conduciendo un camión ruso por la jungla un camión ruso con un camión rusa que había adquirido un camión ruso que había adquirido el ejército español y bueno con el que llevaba tablones para reconstruir un puente para que los niños pudieran atravesar un arroyo lleno de cocodrilos e ir a la escuela casi nada verdad seis meses estuviste en esta experiencia ya digo inolvidable en todos los sentidos muy enriquecedora imagino que también muy dura duro el estar lejos de la familia duro las condiciones duras las condiciones climáticas y bueno las cosas a las que tiene uno que enfrentarse y en una situación de conflicto sin duda porque en la frontera bueno pues todavía hay hay grupos armados y hay hay problemas te sentiste útil allí cada segundo cada segundo muy útil sin duda espero que con eso con esos seis meses bueno pues se ayudé a mejorar un poco las vidas de aquella de aquellas personas me imagino que también te dio tiempo para leer mucho llevé 30 libros para mí sí y los acabé en un arcón de metal y los acabé en los dos primeros meses con eso lo digo todo estaba preparando mi siguiente proyecto literario la publicación de la tercera novela y bueno pues era todo sobre la holanda del siglo 17 sobre vermir de delf y se me acabaron en dos meses porque también eres escritor cuéntame las otras novelas el título simplemente operación fuego mágico en el año 2016 y luego bueno pues esta última muy reciente con ello las ediciones la sombra que mobran y que aún sigo promocionando con vosotros como ya pues y ahora nos queda esa tercera novela no estoy trabajando y bueno pues estamos en ello y en un año un año y medio pues espero poder verla publicada bueno has traído tres libros dos de ellos los recomiendas y uno de ellos no lo recomiendas no tanto veo que te ha costado elegir uno que no te haya gustado hay trampa pero ya hablaremos hay trampa y realmente no sé si son todos leoneses o tienen relación con león eso es sin duda han sido todos editados por las ediciones en este caso pertenece a la colección de las poesías el primero de ellos sería te robo los recuerdos de julia conejo lo recomienda si este es un poemario muy 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 recomendable muy apetecible su lectura podríamos empezar por analizar un poco el título te robo los recuerdos no que son los recuerdos por los recuerdos son esos relatos micro relatos que nos hacemos a nosotros mismos sobre parte de nuestra vida no son esas creaciones particulares no donde nos vamos contando un poco quitando aquello que no nos gusta poniendo aquello que más nos gusta pero en este caso este robo los recuerdos entonces son los recuerdos de otros los que la autora se apropia de ellos recuerdos en muchos casos familiares durante un siglo personajes casi todos ellos mujeres no va la madre la madrina la maestra personajes femeninos que en ocasiones de dificultades pues son el pilar de el pilar el que se apoya el resto de la familia en que se reconstruye la familia y bueno pues me ha gustado he disfrutado mucho no con este con este poemario de de julia conejo y por eso bueno pues lo recomendamos destacamos algún poema en particular pues destacamos algún poema pues bueno yo creo que había anotado por aquí pero no no había recogido ningún ningún poema había sencillamente puesto que te robo los recuerdos es una especie de patchwork hecho de juntar piezas historias de distintos tamaños con los que arroparse en el invierno de la añoranza un homenaje a esas mujeres fuertes y grandes de carácter nos recorre retratos recuerdos de épocas familiares no y recuerdos de la escuela de las monjas de juvenil felicidad herencias memorias muchas veces yo lo comparaba con el filandón porque como bien recordarán nuestros espectadores el filandón es cuando llega la nieve y encierra la nieve a la gente en las casas se enciende la magia de la arquitectura del fuego y entonces la gente comienza a contar historias a resucitar esos personajes del pasado y julia conejo lo que ha hecho de resucitar a todos esos personajes de la vida familiar durante un siglo no y ponerlos resucitarlos y devolverles a la vida no es un poco el filandón familiar reales son personajes reales que pertenecen a la familia no son personas de ella a la de la autora exactamente bueno pues vamos a hablar de su familia julia conejo hablamos de su hermana también porque creo que has traído muy bien enlazado efectivamente primero ley el de ana isabel conejo sí que era un libro del que había oído ya hablar mucho y luego fui hacia el de julia conejo recomendado por héctor escobar que es el editor de las ediciones bueno y el presidente de la asociación de libreros de león efectivamente con este he disfrutado mucho con la lectura del lector de dostoyevsky porque yo como lector de fiódor dostoyevsky pues conocí algunas de sus novelas no por ejemplo el jugador donde hay un poema dedicado a esa novela o el del idiota de también de fiódor dostoyevsky lo leí recuerdo junto a la negrilla la vieja la escultura de la vieja negrilla y la verdad es que queda uno penetrado por el frío no que es capaz de recrear en algunos de sus poemas no las imágenes de siberia no del invierno del invierno ruso del invierno del frío invierno ruso no y estaba realmente viviendo esa ese paisaje no ahí al lado de la vieja negrilla disfrutando de este poemario también increíble y si de este muy recomendable de este sí que he extraído algunos poemas y si me permite ser más de mira por ejemplo sobre la condición solitaria del ser humano tiene uno que dice sólo es uno entre tantos el que a menudo calla y siempre escucha o sobre el choque de la realidad entre el ideal y el ideal y la realidad en la rusia comunista no dice y nuestras ansias de felicidad pesan como pan duro en el bolsillo otro el de siberia eso es define el territorio de rusia como la tierra que significa infamia no para el imaginario en el imaginario colectivo no la siberia es ese lugar al que es exiliado el disidente político no y queda muy bien reflejado en el poema de isabel conejo por ejemplo una tierra pródiga en cereal en ríos anchos fértiles como campos de labranza pero más pródiga aún en hombres que conocen el precio de sus actos y el dulce capital de soledad que engendra cada uno en su desdicha y mejor recordaba como te decía antes el poema de antonio gamoneda el de la cuerda de presos no en el que antonio gamoneda como como niño siendo niño en el barrio del crucero veía pasar a los presos de san marcos no y bueno pues una imagen increíble no del hombre que sufre de que sufre por sus ideas no que es encarcelado por sus ideas este poema me recordaba antonio gamoneda ese poema y efectivamente sé que vas a dar ahora de recordado a tu abuelo esa estuvo presa como republicano militar republicano estuvo en san marcos preso cuando me firmó cuando recibió el premio antonio gamoneda el premio de cervantes pues fui a que me firmara él una recopilación de poemas y le comenté esa historia y emocionado me firmó sobre el poema de la cuerda de presos que bueno mi padre cuando se lo enseñé se emocionó también sin duda una tu abuelo logró sobrevivir logró salir afortunadamente afortunadamente para todos nosotros la estima que casi no le conociste no tenías dos añitos bueno recomendamos por lo tanto también el lector de de ostoyevsky y de alguna a isabel conejo por cierto leíste en algún momento de ostoyevsky en el camión ruso no me dio tiempo no llevaba ninguno no llevaba ninguno no además de todo el tablero de mando este vamos no lo leía a mi llegada lo leía a mi llegada y me vas a permitir el último poema que recitamos de por ejemplo que te decía el poema número 15 no lleva título pero yo lo he titulado como el jugador porque sin duda alguna hace referencia no a ese poema a ese libro a uno de los personajes de fío de dejadme solo con mis noches de lluvia y alfileres dejadme solo al menos esta vez con esta soledad del jugador ante sus cartas tan abandonado que no puede jugarse siquiera el corazón porque ya lo perdió todo en otra partida porque yo bueno aquí he escrito una cosilla pero bueno porque aunque tengamos a nuestro amor delante o estamos viviendo esa relación única siempre lo vivimos como si hubiésemos perdido el corazón otra vez no en el amor siempre parece jugar una partida en que perdió el corazón ya alguna vez no era bueno pues un poema da sin lugar a dudas pie a una idea no es es de lo que se tratan estos libros no con evocar evoca el paisaje y los personajes de del escritor ruso fío de rostoyesky pero a su vez también da pie para que un escritor como yo pues también le haga evocar no le haga crear le haga le permita también le da pie para para la creación bueno has traído dos poemarios no sé si el tercero que es el que no te gusta y es de un leones es también un libro de poemas como como te decía es una pequeña trampa no la de perro no come perro es un libro que no recomiendo porque el que lo lea va a quedar intoxicado sin duda alguna de la magia de los libros y eso no pero eso no vale claro este te ha gustado mucho entonces me ha gustado mucho me has hecho te engañado sí te engañado porque bueno yo soy como decía cervantes no hay libro que de tan malos no se le dé algo de bueno y en este caso es un libro buenísimo o sea quedaría uno queda uno con su lectura intoxicado de la magia de los libros y con ganas de encontrar otro libro similar además es un libro de cuentos y para escribir un cuento hace falta ser un maestro relojero hay que dejar cada pieza bien colocada en su sitio para que funcione el relato sin duda te comentaba también cuando te escribí que era como un acuarelista o sea él no se admiten fallos en la creación de un cuento o sea cada cosa tiene que ir en su sitio el acuarelista también no se puede permitir el fallo pero no come perro que es del criminólogo periodista escritor ricardo magad es verdad que tiene muchos libros y tiene unos libros fantásticos lo recomiendo ricardo sí que lo recomienda aunque nos haya hecho ahí un poco de trampa así que lo recomienda sale muy bien verdad este bueno pues esos son relatos cortos inquietantes es lo que pone además aquí y sí que lo recomienda rubén pero ya que me has hecho la trampa sí pues te voy a poner yo en un brete bueno de los tres libros que has traído cuál es el que menos te ha gustado ponme un orden del 1 al 3 el 1 es el mejor el 3 es el que menos el que más el de anisabel conejo sí el segundo perro no come perro y el tercero te robo los recuerdos pues entonces este es el que no lo ha costado no no es eso no es eso no tengas esas conclusiones me gustaría solamente recordar del destacar del libro de ricardo magad un cuento muy breve que es si es el de las tres y cuarto de la tarde que me recordaba mucho un pasaje del quijote porque bueno es el es un cuento de un hombre que cada día a las tres y cuarto a las tres y cuarto de la tarde aparece con un palillo en el bar cuando ni siquiera ha comido el hombre entonces me recordaba un poco ese pasaje que es que critica en el que criticaba cervantes en el quijote criticaba cervantes a esos hidalgos que se espolvoreaban por encima del traje migas para hacer creer que habían comido bueno pues ese es un cuento que me recordaba mucho un cuento podríamos decir cervantino no yo nada más que cumple con las premisas y de agilidad brevedad y golpe de efecto de todo buen cuentista es perfecto lo ha puesto vamos hay que leerlo hay que leer a ricardo gracias a ti emma cualquier edad es buena para leer pero también para ponerse en forma si tienes más de 40 años únete al gimnasio 40 senior fitness club un centro deportivo donde te sentirás como en casa haciendo deporte a tu ritmo gimnasio 40 ya no tienes excusa te gustaría participar en muchos libros después mándanos un whatsapp al 6 7 0 7 8 2 2 8 5 y te daremos toda la información anímate y ven a hablarnos de tus libros favoritos no importa tu edad sólo tu pasión por la lectura se va a estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!